Las tradiciones de la gente del campo, su gastronomía, juegos y por sobre todo su cultura se darán cita a partir de este jueves y hasta el fin de semana en San Clemente, esto en el marco de la séptima versión de Expo Pehuenche. El municipio ha dispuesto que sean cuatro días donde el rescate de las tradiciones estará más vivo que nunca. Sabores y olores invadirán el patio de comidas más grande de la región, mientras que la artesanía y costumbres criollas tendrán un espacio privilegiado. Para mantener algo que nos interesa, que es mantener lo nuestro, mantener la ruralidad. Si algo necesita la sociedad es mantener lo bueno y no andar siguiendo imitando cosas de afuera. Y en ese contexto quiero decirles que vamos a tener cuatro días de feria, comenzamos el jueves, un gran patio de la ruralidad, más de 13.000 metros, que también va a tener un escenario con artistas permanentes, eso es la ruralidad. Alrededor de la Plaza de Armas también vamos a tener un escenario, el escenario central. Y además del escenario central, toda la plaza rodeado de artesanos, de expositores. En esta nueva versión, el gobierno a través de distintos servicios ha querido estar presente en Expo Pehuenche. Así es como productores de INDAP, emprendedores de Cercotec y usuarios de FOSIS, se harán presentes en la feria. El campo se traslada a la Plaza de Armas de San Clemente. Son cuatro días de una gran y linda fiesta para toda la gente. Cordero a la llama, costillares, cerdo. Va a haber artesanía, carrera a la chilena, trilla y egua suelta. Vamos a tener nuestros licores artesanales que son a base de maqui y de frutos de la zona. Tenemos chilla de maqui, licor de frambuesa, licor de maqui, licor de naranja, licor de arándano, todos los licores y las frutas que están en la zona. La Plaza Cienfuegos fue el escenario escogido para invitar a todo el mable y el país a disfrutar de la cultura campesina. Y para ello, una pequeña muestra con un asado a la espada, el tradicional helado de nieve y la artesanía típica de la zona que se mezcla con el fruto del trabajo de la tierra. Voy a presentar con mis productos las pastas y mermeladas caseras. Pasta de ají, pasta de morrón de distintos colores, todo sin preservante ni conservante. ¿La gente los prefiere? Sí, porque no tienen químicos, son caseros, son más sanos, son con azúcar de caña, entonces es menos refinada. Con las plantas medicinales, porque hoy en día también estamos todos mucho más sanos. Así que es una muy buena opción. Tengo muchas variedades de yermas medicinales. La invitación es para este jueves 8 y hasta el domingo 11 de marzo a reunirse en la Plaza de Armas de San Clemente y disfrutar de cuadras de cultura popular, campesina y tradiciones.